¿Habla ella jamás? Pase a seguir el camino, a yo como a roto pan Brasa indeguina y pola, en el que senta o el tema Tu padre nadie lo lleva, te será impugnada Oh, mi camino a nada, no me va a acabar en casa Pase a seguir el camino, a yo como a roto pan Brasa indeguina y pola, en el que senta o el tema Pase a seguir el camino, a yo como a roto pan Brasa indeguina y pola, en el que senta o el tema Pase a seguir el camino, a yo como a roto pan Brasa indeguina y pola, en el que senta o el tema Brasa indeguina y pola, en el que senta o el tema Brasa indeguina y pola, en el que senta o el tema Brasa indeguina y pola, en el que senta o el tema Brasa indeguina y pola, en el que senta o el tema Brasa indeguina y pola, en el que senta o el tema Brasa indeguina y pola, en el que senta o el tema Brasa indeguina y pola, en el que senta o el tema Brasa indeguina y pola, en el que senta o el tema Ella tengo que cambiar de lenguaje ni quebrador A encontrar todo el tiempo lo que hace ya que sentí ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias.